Los voluntarios de Jesús Abandonado también descansan durante los meses estivales. Por ello, desde la Fundación, hacen un llamamiento durante el verano para aquellos que quieran compaginar vacaciones y solidaridad. Pues mira, ahora mismo tenemos 75 personas nuevas, o sea que para nosotros es un reto porque a lo largo del año son más de 400 voluntarios los que nos ayudan en distintas tareas, pero que en un par de meses de verano, 75 personas decidan probar este sabor solidario y echar una mano, sobre todo por estas temperaturas, y estar en la ciudad de Murcia y decidir de tus vacaciones emplear un tiempo en colaborar en una actividad de voluntariado, dice mucho de los murcianos. Casi 100 personas se han querido sumar al sabor solidario del verano en la Fundación. Una primera vez para muchos que muestran su deseo de colaborar en próximas campañas como Navidad o Semana Santa, tiempo que sacan estudiantes, adultos o trabajadores. Con chavales, sobre todo adolescentes, a partir de 14 años, y han venido a participar en nuestro comedor social, en nuestra ropería, en consigna, en todos los servicios de acogida que tenemos, pues bueno, como un aprendizaje en familia y una actividad de verano. Y luego también, pues, aquellas personas que se quedan trabajando en la ciudad de Murcia han decidido dejar un poquito de su tiempo también para echarnos una mano, porque es verdad que la necesidad es mucha. Y esos jóvenes que a día de hoy tienen que, bueno, repasar, seguir estudiando. Y si quieres colaborar en la campaña, hasta la primera quincena de septiembre puedes hacerlo. O bien nos escriba un email a voluntarios arroba jesusabandonado.org o bien que nos llame por teléfono. Estamos para atender a la gente. El teléfono es el 637 10 18 21 y bueno, le daremos la oportunidad en lo que queda de campaña de colaborar con nosotros y de hacer voluntariado. Si la palabra vacaciones va acompañada de la de solidaridad, suena aún más agradable. Como la levisa de Edu que está... No.